Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, estamos comentando estas partidas de los presupuestos generales del Estado y hemos visto que las prioridades del Gobierno quedan bastante claras. Resulta que el Ministerio de Irene Montero sufre un incremento del 157%, el de Derechos Sociales de Pablo El Grisas un 70% y que sin embargo la Casa del Rey tiene un 0% de incremento. Eso demuestra claramente la prioridad del Gobierno, ¿no? Bueno, yo fíjate, sobre todo hay una partida que es muy llamativa, porque, oye, evidentemente tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis asistencial y tenemos una crisis económica que repercute en una necesidad de asistencia de determinadas personas porque se están quedando sin empleo, sin trabajo, sin sitios donde trabajar y puedes decir, oye, es normal o puede ser medianamente normal que se incrementen las partidas de un departamento de una vicepresidencia de servicios sociales. Esto tiene truco, ¿vale? Porque el nivel asistencial realmente con lo que se da es con el Ministerio de Sanidad, que no depende de Pablo Iglesias, casi tendríamos que decir, gracias a Dios, por un nivel asistencial, por ejemplo, en las prestaciones por desempleo, que tampoco depende de sus partidas, por un nivel asistencial, por ejemplo, en las pensiones no contributivas, que tampoco depende de su departamento. Pero, bueno, podríamos incluso llegar a aceptar Pulpo como animal de compañía y dices, oye, a lo mejor tiene alguna explicación el hecho de que la vicepresidencia de teóricos servicios sociales, que luego la realidad es que no es la que los lleva, dispare su presupuesto, ¿vale? Pero, ¿y la partida del Ministerio de Igualdad? Es decir, realmente partidas tan absolutamente necesarias para todo lo que yo he dicho, como es la asistencia sanitaria, como es mantener una educación sin posibilidades de contagio, como es ayudar a nuestras empresas para que no tengan que destruir empleo, en un momento en el que es necesario todo eso, y el rescate procedente de Europa tendría que ir directamente a ese tipo de partidas, en ese momento se desgajan más de 48 millones de euros, por ejemplo, de ese rescate europeo, para destinarse al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. O sea, de veras en estos momentos, me da lo mismo la ideología de cualquiera, de veras en estos momentos el problema es intentar mantener, como han metido por exigencia de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, por ejemplo, en el criterio de reparto de las ayudas de la PAC, de la Política Agrícola Común en Europa, de veras es necesario introducir la perspectiva de género, para que haya mujeres agricultoras en estos momentos, o quizás lo prioritario es mantener las actividades económicas en el campo, porque si no, no van a entrar ni hombres ni mujeres. Es decir, hay partidas que incluso se podría medianamente disimular, pero hay otras que dicen, nos hemos vuelto locos, de veras en estos momentos lo prioritario era sacar partidas para pagar chiringuitos de género, para pagar asociaciones en las cuales además no acaba nada de dinero en asistencia real, sino que simplemente es pagar la estructura, de veras en este momento en el que estamos como estamos, con un incremento de gasto que no va a haber manera de pagarlo, un incremento de gasto reflejado en los presupuestos de 68.000 millones de euros, mientras se nos hunde la recaudación en al menos 40.000 millones de euros, de veras lo prioritario era seguir pagando los jueguecitos de Irene Montero y compañía. Además, hablando de Irene Montero, según hemos visto que publicas hoy en OK Diario, resulta que el gobierno, mientras desoye los llamamientos que están haciendo empresarios y una serie de colectivos que están pasando graves problemas en este momento, ha decidido destinar una partida del rescate comunitario al Ministerio de Igualdad, incluyendo 48,59 millones para el departamento justamente de Irene Montero. Sí, no, es de coña. Y si cogéis esa noticia y metéis otra que llevamos tan bien en OK Diario, las comunidades autónomas, uno, porque tienen las competencias de sanidad, educación y servicios sociales, y dos, porque Pedro Sánchez las ha dejado totalmente vendidas, van a tener que ser las que tengan que afrontar en estos momentos echarse toda la mochila de todo el gasto que implica el coronavirus en cuestiones de control, en cuestiones de tratamiento, en cuestiones hospitalarias, en cuestiones de adaptación de la educación, en cuestiones de asistencia a la gente que lo ha perdido todo y va a haber que ayudarla en servicios sociales. Bueno, todo eso lo van a tener que achicar y van a tener que echárselo en su mochila de gasto presupuestario y las comunidades autónomas. El Estado no. Bueno, pues mientras consigue destinar 41, 8 millones de euros del rescate europeo a los jueguecitos de Irene Montero, mientras a las comunidades autónomas les baja 1.933 millones de euros en el año 2021 con respecto a 2020, una bajada del 1,7%. Puede no parecer demasiado, yo no soy ningún defensor de las comunidades autónomas, pero seamos serios, en estos momentos ya no es una cuestión de competencia territorial, es una cuestión de quién tiene las competencias adjudicadas por la Constitución. Y sanidad y educación, que son los dos grandes pilares en estos momentos, sanidad para combatir el virus y educación para que nuestros niños no se contagien, están teniendo que adaptar todos los colegios, las universidades. En ese momento es cuando ese gobierno socialcomunista que ha dicho que había habido unos supuestos recortes en la anterior etapa de mandato del Partido Popular, ese es el que les pega un tijeretazo de 1.933 millones. Yo estoy esperando a todos los de las camisetas negras en Televisión Española, a todos los chupiprogres estos que van hablando sin tener ni una sola cifra de los supuestos recortes que hubo en los últimos años, les espero hablar de esto, espero verles hablando de esto. O sea, en el año decisivo 2021, porque yo creo que estaremos ya todos de acuerdo en que evidentemente en 2020 no vamos a decir, como dijo Pedro Sánchez, que hemos vencido al virus, ¿verdad? Bueno, pues si no lo hemos vencido, significa que en 2021 continúa. Digo yo, digo yo, estaremos todos de acuerdo. Bueno, pues de momento, la previsión para 2021 plasmada en presupuestos recoge un recorte para las comunidades autónomas que van a tener que ser las que encapeen con las principales competencias en materia de lucha contra el coronavirus, les recoge un recorte de 1.933 millones. Ninguno de estos chupiprogres va a hablar ahora de los recortes del gobierno socialcomunista, ninguno, ¿verdad? Pues ya ves, el doble rasero al que nos tienen acostumbrados. Carlos Huestat, junto al directorio de Key Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un abrazo.